Motor Evolution presenta, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Performance Edition. Es un hecho que a veces las cosas no son como las pintan, y este refrán aplica a la perfección para la noticia. Trascendió hace algunos días cuando un Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Performance Edition, con techo y cofre de fibra de carbono, asientos deportivos Sparco, y motor V6, logró establecer un impresionante nuevo récord en el circuito de Nürburgring. 7, 39 minutos. Y eso es algo digno de reconocer si consideramos que fue solo décimas más lento que el Chevrolet Camaro Z28, pero más rápido que el Seat León Cupra R280 y que el Megane RS275 Tropi R, quienes lograron tiempos de 7, 37, 4 segundos, 7, 58, 4 segundos y 7, 54 minutos, 36 segundos, respectivamente. Doble logro si consideramos que estos autos son deportivos de altas prestaciones. De igual forma, el Alfa Romeo batió el récord del B, M, W, M3 GTS, que desarrolló 7 minutos, 48 segundos en su recorrido por el Infierno Verde. Lo curioso del caso es que muchos esperaban que el Alfa Romeo iba a realizar un tiempo aproximado de 7 minutos y 43 segundos. Finalmente, detuvo el cronómetro en 7 minutos y 39 segundos. Modelos como el Ferrari F430 Scuderia, deben sentirse un tanto incómodos al saber que el Giulia logró igualar su récord en Nürburgring Nordschleife. Uno de los secretos de tal hazaña es, sin duda, el motor 2, 9, P6 Biturbo, firmado por Ferrari, que desarrolla 510 caballos de fuerza y que lo puede catapultar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3, 9 segundos. Tampoco debemos olvidar el peso ligero del Giulia. 1,540 kilos, gracias a los mencionados elementos de fibra de carbono. Con información de Motor Pasión te dejamos los links. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!